Hola que tal, muy buenas, saludo especial aquí desde Moscú Hay que decir que hoy en el congreso de la FIFA, la versión número 68 Se toman decisiones fundamentales e históricas Tres países le ganan la contienda a Marruecos, quien perdió por votos Ganó Estados Unidos, Canadá y México Centroamérica y Norteamérica dicen presente en lo que será el Mundial 2026 Recordemos que el 2022 le tocará a Qatar Es histórico porque es la primera vez que tres naciones se unen para hacer un Mundial Ya lo habían hecho dos naciones en el año 2002 entre Corea del Sur y Japón Estuvieron en esa realización del Mundial de Fútbol Hay que indicar que otra de las noticias importantes que se dan en este congreso de la FIFA Es que son 48 selecciones las que estarán Es decir, mayor participación abriéndole un cupo directo de esos a Oceanías Y los otros se repartirán entre Europa también, África y también el continente americano Otro punto importante y que ha generado bastante discusión es el tema del entrenador español Quedará Fernando Hierro a cargo, esto a raíz del escándalo Que el entrenador de la selección española será el nuevo director técnico del Real Madrid Ha generado toda una contienda, toda una discusión entre un lado y el otro Así que en este momento se va con la camiseta blanca y se quita la camiseta roja de la selección española Fernando Hierro quedará como entrenador encargado a pocos días, a dos días de iniciar el Mundial de Fútbol Mañana, transmisión especial a través del canal RCN Tendremos todos los detalles con Andrea Jaramillo, Ricardo Henao, Juan Felipe Cadavid También estarán en la transmisión especial Carlos Antonio Vélez, Fernando Miembro y Eduardo Luis Nuestro relator estará llevando todos los detalles, se los invitamos a través del ámbito.com A que observen ustedes las transmisiones de RCN Todos los cubrimientos en cada una de las emisiones de los noticieros El de las 7 de la mañana, que empezamos a las 5 y media real El noticiero del mediodía, el noticiero a las 7 de la noche Y finalizando con el último noticiero a las 10.30 Los esperamos para que observen Bernardo Zanabria, un informe especial en esta alianza informativa de Noticias RCN y el ámbito.com